¡Ay, chica! ¡Termina de prender la vela! ¡Qué bonita! ¿Qué? ¿Todavía no sirve la torta? ¡Es hora de que cantemos el sapo! ¡Ay, apaga la luz! A ver, a ver, a ver... Bueno, joven, hijito, anda, trae tu guitarra, rápido. No, no te viajes, no seas maleada, pero la gente quiere comer torta. El juez tiene razón, Charo. Yo también quiero torta. ¡Torta! 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 ¡Ay, ay, ay! Mi guitarra. No te olvides de pedir tu deseo. ¿Y ya sabes lo que vas a pedir? ¡Ay, chicos, un ratito que quiero tomar una foto! Sobrino, sobrino, al toque fue nomás, que si estamos aquí es solamente por la torta. ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡Paná, paná, paná! ¡Sapo bebe tuyo! 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 ¡Bien! ¡Paná! ¡Bien! 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 ¡Bien el alumno! ¡Ya! ¡Ya! ¿Y qué pediste? ¡Ay, abuelita! ¡Eso no se dice! Ay, me hace falta que me lo diga porque en sus ojitos lo puedo... ¡La torta sonido, la torta! ¡Queremos que pase la torta! ¡Queremos que pase la torta! ¡Queremos que pase la torta! ¡Aaah! ¡Queremos que pase la torta! ¡Eso! ¡Feliz día, mi amor! ¡Eso! 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 ¡Ya! ¡Eso! ¡Ya! ¡Hay que sacar la velita! ¡Ay! ¡Vis a comprar! ¡A ver! ¡Vamos que soy! ¡No agarres! ¡Ay, mi Dios! ¡Déjame un poquito, eh! ¡Cuidado! ¡Ay, yo no sé! ¿Quién sabe cortar? ¡Que espero que venga el charito! ¡La del 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 charito! ¡Tu regalo! ¡Ay! ¡Quiero obra! ¡Quiero obra! ¡Quiero obra! ¡Quiero obra! ¡No te vi las muestras, Brice! ¡A ver! ¡A ver! ¡Estás nervioso! ¡Estás nervioso! ¡Ay, qué bonito! ¡No! ¡Ah! ¡Ay! ¡Es la casaca que quería! ¡Ah! ¿Pero cómo sabías que yo quería esta casaca? ¡Ah! ¡Intuición femenina! ¡Gracias! ¡Qué tierno! ¡Qué tierno! ¡Qué tierno! ¡Qué tierno! ¡Ay, mira! ¡Mira! ¡Esta ya está! ¡Ay, qué tierno! ¡Qué tierno! ¡Qué tierno! ¡Qué tierno! ¡Cómo de aquí me recuerda! ¡Aquí me recuerda, cabrino! ¡Tú te puedes! Te queda muy linda Sí, gracias Es la casaca que tanto querías, hermanito ¡Ay, ya guapo con casaca nueva! ¡Me quiero morir! ¿Tienes algo acá? Yo también tengo un regalo para ti Gracias, emito A ver qué es ¿Qué es eso? Gracias, Jaimito, está muy bonito ¿Qué es este bebo marracho? Yo no entiendo nada Es cuando Gris vio que le ató a Nicolás en el baño ¿Qué?